En el marco de la Feria de Buga, la más antigua del país, en sus 60 años, el Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga invitan al Seminario de Campo un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas, dictado por el ingeniero agrónomo Álvaro Rodas, especialista en suelos y pasturas. El evento será gratuito y con cupo limitado. Inscripciones en los correos electrónicos feriadebuga.com tierrapastosyganado.com en nuestra página web www.tierrapastosyganado.com y en todos los almacenes agropecuarios de Cogance Valle.